Música Hay momentos en que la alegría y la felicidad parecen no tener límites, en que brotan como agua fresca el amor y la ternura, asidos de un desprendimiento cálido e inspirador. Suele ocurrir cuando la solidaridad y el altruismo se entrelazan para hacer vibrar la esperanza, cuando se toman de las manos y destila un compromiso con el pueblo, dando riendas a la sensibilidad que hace latir más fuertes los corazones. La realidad vivida recientemente en el Vallecito, sitio ubicado en la zona de defensa de Guanacabibes del municipio de Sandino, valida lo antes expuesto. Ver allí, en abrazo interminable, a Cacho, el afamado artista de la plástica y a miembros de la brigada Marta Machado, con los lugareños afectados por el paso del huracán Michael, no deja margen a la duda. La creación se aleja en ocasiones de su cauce habitual y se multiplica en disímiles facetas para hacer el bien. He llegado aquí, detrás de las ideas de Fidel, y salimos de La Habana. Yo me tengo que ir a la hospitalia a una exhibición que inauguro el día 20 de octubre en el Vaticano. Se llama Resurrección de la Subicción, pero hice mis cálculos y no podía irme a Italia sin venir a ver el parte del tiempo en televisión y no podía irme a Italia sin hacer esto. La presencia de ellos ha sido especial, 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 es con mi pueblo, no solo el pueblo, el Vallecito, el pueblo del Valle. Mucha alegría, mucha satisfacción y gracias a Cacho y a Fidel Castro y a Raúl. Yo estoy muy agradecida por este gobierno. Queda pues el dulce sabor de la grandeza, el deseo de repetir encuentros como este, de celebrar cumpleaños donde se yergue la extrema sencillez a favor de la risa. Espero a que volvamos a hacer un lindo encuentro con Cacho y con sus amigos. Nos ha hecho actividades, mira este cumpleaños que nos hizo, la pasé muy bien, hicimos muchos juegos y pueden presenciar la alegría que tenemos. Mareli Corbea, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Solo el amor convierte en milagro al parrón.